Somos The News, somos Latinoamérica y donde está la noticia, allí estamos nosotros. Hoy vamos a enfocar la atención en Argentina y en los datos que ya se dieron a conocer de los primeros seis meses de gestión del presidente Javier Milley. Y también, con una voz autorizada, Mariela Diegues, pudo conversar sobre las previsiones de estos datos económicos en los siguientes seis meses. Vamos a escuchar lo que tiene para decirnos. Adelante, Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Andy, muy buenas tardes. Bueno, el gobierno argentino ha obtenido por quinto mes consecutivo un superávit fiscal, así lo anunció esta semana el ministro de Economía. Me acompaña Lorenzo Sigot Graviña, con quien vamos a hacer un poco un repaso de lo que son las noticias económicas en Argentina en estos meses del gobierno de Javier Milley. ¿Qué significa este logro del superávit fiscal y por quinto mes consecutivo desde el 2008 no ha ocurrido algo así en el país? Bueno, que efectivamente la Argentina empieza a causar por lo menos uno de los dos grandes problemas que ha tenido recurrentemente. El déficit fiscal del sector público, por un lado, y después el déficit o la pérdida de reservas, déficit de cuenta corriente. En materia fiscal, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy fuerte. La sociedad ha hecho un esfuerzo muy fuerte también, en particular los jubilados, pero por quinto mes consecutivo superávit financiero, es decir, incluso alcanza para pagar los intereses de la deuda pública. Y algo que no sucedía, acumular un superávit financiero de alrededor de 0,3 puntos del producto en los primeros cinco meses, algo que no sucedía, tenemos que remontarnos a 2008, 2007. Es obviamente un punto importante y fortaleza y pilar de este esquema económico. Esto es una de las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional. ¿Eventualmente con qué fin? Bueno, incluso la meta para este año en materia fiscal del Fondo Monetario, la originalmente pautada, era tener un cierto equilibrio primario, pero el gobierno ha sido más agresivo y quiere incluso conseguir equilibrio financiero, es decir, que alcance para incluso pagar los intereses de la deuda pública. Básicamente el diagnóstico oficial es que con déficit fiscal hay emisión monetaria, más emisión, más inflación, entonces hay que atacar la raíz, hay que cortar de cuazo el déficit fiscal, que es lo que hizo el gobierno, después podemos discutirle, Ecuador, Motosierra, si ajustó mucho los jubilados o no, pero ha dado una señal de consolidación fiscal muy fuerte, de frenar el déficit. Y además esto sirve para empezar a bajar el riesgo país, para mostrar que la Argentina es capaz de repagar su deuda pública, que obviamente ha crecido sobre todo en los últimos años, y es esta, digamos, si se quiere por definición, el pilar que el equipo económico ha tomado. Y esta es una de las banderas que el gobierno no quiere ceder ante ninguna circunstancia, incluso cuando vimos que hubo media sanción en el Congreso, un proyecto opositor para mejorar los saberes, o recomponer parte de la pérdida de los saberes previsionales, el propio presidente dijo, no, bueno, en caso de que esto avance yo lo voy a vetar. ¿Por qué? Porque afecta el corazón del programa económico, que es encontrar o alcanzar un equilibrio financiero. Todavía no hay una foto de cómo está el empleo en Argentina, ¿no? Una de las preocupaciones más importantes tiene que ver con, por ejemplo, el retroceso de la actividad industrial. ¿Cómo lo están observando? Bueno, el gobierno alcanzó el superávit fiscal, logró bajar significativamente la inflación, y el Banco Central está un poco mejor que como lo recibió, pero uno de los grandes problemas fue que fue a costa de mucha pérdida de actividad e incluso pérdida de empleo. En particular mencionás el sector industrial, que la está pasando bastante mal en la Argentina, salvo algunos sectores vinculados tal vez a la energía o al sector agropecuario, el resto de la industria está cayendo muy fuerte, y obviamente quizás la peor situación es por el lado de la construcción y todos los que proveen insumos a la construcción, porque ahí se frenó de cero la obra pública para alcanzar el superávit fiscal, y en materia de pérdida de empleo sí ya se está viendo. En la construcción el impacto fue muy rápido, lo vimos ya en los primeros meses de este año, una caída significativa, pero también a nivel industrial seguimos viendo que algunas plantas paran, que la demanda no repunta, e incluso se empieza a complicar la perspectiva de exportar, porque claro, el tipo de cambio se viene moviendo hace mucho tiempo al 2% mensual, y la inflación si bien baja, todavía está en torno al 4 o 5% mensual, entonces eso significa que el tipo de cambio se va apreciando con el correr de dos meses. ¿Cuándo podría llegar una etapa de generación de empleo? Creo que el primer punto, y el que estamos hoy discutiendo, es bueno, si efectivamente se llegó a un piso de caída a nivel de actividad, yo creo que sí, entre marzo, abril, mayo va a quedar más claro quizás, de que se tocó un piso, pero ahora la pregunta del millón es si se va a recuperar o no a nivel de actividad, y en función de eso el empleo, en particular el empleo industrial, porque hay algunas empresas que ante este bajón, este shock tan fuerte, que fue toda la política económica, la devaluación, la aceleración de inflación, etc., a principios de la gestión, están pensando si la demanda repunta para fines del año, bueno, entonces pueden llegar a mantener la dotación de personal, pero si la recuperación es más lenta, es forma de U, como vemos la mayoría de los economistas, entonces el riesgo de, bueno, quizás hasta que si no recupera rápido la demanda, no tiene sentido que yo tenga personal, y ahí hoy todavía en algunos sectores que está esta disyuntiva de si echan o no personal, porque obviamente es muy costoso capacitarlo, entonces están en esta disyuntiva. Y creo que esa es la clave, la pregunta del millón es cuán rápida va a ser la recuperación. Supongamos que efectivamente llegamos a piso en el nivel de caída, en el nivel de actividad, bueno, ¿cuán rápido se recupera? El gobierno habla de corta, genera esperanza, etc., pero en la realidad todo viene más lento, y eso hace que todavía no se sepa si efectivamente la demanda va a llegar a recuperar, o primero se va a seguir destruyendo puestos de trabajo en algunos sectores industriales. ¿De qué depende que se haga esa etapa de recuperación? Bueno, creo que por ejemplo una variable que venía muy relegada en la Argentina es el crédito, el crédito puede ser un factor de expansión, después tenemos dos sectores puntuales que vienen muy bien, minería y energía, petróleo y gas, el agro que ha ido por el clima, el año pasado hubo una sequía muy dura que afectó la producción, este año ha mejorado algo, entonces empiezan a haber algunas señales, es clave que continúe la inflación contenida y que la brecha no se dispare para que este proceso que, yo insisto, estamos lentamente empezando a recuperarnos, se consolide. Pero bueno, son etapas que hay que hacer, el gobierno tiene que seguir avanzando, no cometiendo errores de gestión, logró finalmente que algún proyecto de la ley base y el paquete impositivo pase, vamos a ver si fue ese el original o con los cambios del Senado, pero seguir en esta tesitura, porque cualquier señal que demuestre que la cosa es más lenta y eso puede afectar las expectativas, este es un gobierno que ha hecho un ajuste muy fuerte y sin embargo ha mantenido cierto optimismo en el futuro, bueno, pero no sabemos cuánto puede durar eso, así que hay que tener, creo que lo más importante es que no se pierda ese puente que puede ser una expectativa positiva sobre el futuro, justamente para que aquellos que tienen que tomar decisiones digan, bueno, no, aguanta un poco más, a que mejore la demanda y así no hay tanto sacrificio en términos de puestos de trabajo. La última medición de la inflación mostró un 4,2%, dicen que con el aumento de las tarifas de los servicios públicos esta cifra no se va a poder mantener, ¿qué va a pasar y eventualmente cómo vamos a llegar a fin de año? Bueno, la baja de la inflación por un minuto en mayo 4,2%, pero por algunos factores muy puntuales, el primero es el de las prepagas, hubo una deflación de casi 8 puntos en las prepagas, que fue justamente a las principales prepagas del sector, el gobierno los obligó, les puso un tope y en mayo efectivamente tuvieron que reducir el valor de sus cuotas, eso no va a suceder, de hecho para junio pueden subir hasta 8,8%, que es la inflación tope que tienen, eso no va a estar. Y por otro lado, las tarifas de servicios públicos y en particular de energía que se iban a aumentar en mayo se pospusieron, pero finalmente se están incrementando en junio. Con todo esto nosotros vemos que por lo menos va a ser un punto más alta la inflación en junio, empieza con 5,2%, puede ser incluso un poco más alta la inflación en 5% o tal vez casi llegando a 6%, pero está en ese rango, va a haber una aceleración de la inflación, el propio presidente hoy lo dijo, pero por cuestiones también puntuales, así como hubo deflación de prepagas el mes pasado, esta vez va a sumar a la inflación las prepagas y obviamente cuando vos haces algún ajuste de tarifa de precios regulados, ahí siempre tenés un poquito más de inflación. Muy bien, muchísimas gracias por este espacio con DINIU, las noticias económicas desde Argentina, entonces con esta síntesis de los primeros seis meses de gestión del gobierno de Javier Milei.